Debes amar, la arcilla que está en tus manos. Debes amar, su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, ¿qué será el varón? Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el varón. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el varón. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar, la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor consigue encender lo muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!